Donde mi presencia no incomoda miradas fijas voy Entrando, las miradas que no cesan fijamente hacia mi Entrando, por los pasillos veo miradas que paro el motor, me bajo y veo niños jugando Sigo caminando Invisible, invisible, invisible Invisible, invisible Donde mi presencia no incomoda miradas fijas voy Entrando, las miradas que no cesan fijamente hacia mi Entrando, por los pasillos veo miradas que paro el motor, me bajo y veo niños jugando Sigo caminando Invisible, invisible Invisible, invisible Invisible, invisible Porque es muy visible Que para vos soy visible Que es tan visible Que para vos soy invisible Porque es muy visible Que para vos soy visible Que es tan visible Que para vos soy invisible 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 Es muy visible Que para vos soy invisible Que es tan visible Que para vos soy invisible Invisible Es muy visible Andamos en pies Es muy visible Andamos en pies Que caminamos sin visible Que es tan visible Que es tan visible Que es tan visible Que caminamos sin visible